Bien, pues ahí están los mensajes de Navidad, bastante alegres y bueno, cada quien a su estilo, de los alcaldes de Tampico, de Madero y de Altamira. Lo importante es el mensaje que nos dieron, así que una felicitación a los tres, a la maestra Magdalena Peraza Guerra, al alcalde de Madero, Andrés Orrilla y al Malaura Amparán de Altamira. Así es, y a toda su familia también, que ojalá que se le hayan pasado muy muy bien y que estén disfrutando. Bueno, obviamente siempre, como ya es costumbre en ellos, Marcela Israel, estar al pendiente de lo que pasa con la ciudadanía, aunque hoy no sea un día propiamente laboral, como quiera, ellos estar al pendiente de lo que sucede, así que les mandamos un gran saludo y muy afectuoso. ¿Cómo la pasaste, Marcela? Bastante bien, comí mucho, disfruté a mis familiares, que normalmente durante el año no puedo ver por fin a todos juntos y espero que también en sus casas, a todos los televidentes que se despiertan con nosotros. El día de hoy un poquito más cansados, los niños ya están, los niños son los despertadores el día de hoy, de todos los papás, para revisar el arbolito, a ver qué les trajo Sapa. Oye, ayer muchos rompieron la dieta, digo que muchos, yo no me incluyo porque yo no, yo ni tengo dieta. Ah, ok, yo te iba a preguntar apenas si la rompiste. Ah, bueno, ok, bueno, hay que tenerla para romperla y que se sienta en la Navidad, porque aparte, bueno, ya, ¿cómo no hacerlo con comida tan deliciosa, oye? Con tanto carbohidrato que se come en esta época del año, ¿no? Total, en enero nos ponemos bien. Se les va a acabar su gordito ahora sí en enero. Me van a extrañar. Sí, no, no, Israel, no, tranquilo, no, ya hay que ponernos a dieta ahora sí. Ahora sí, Israel, lo dijimos el año pasado, creo, ¿no? Sí, no, es que no hubo tiempo, se fue muy rápido el año para ponernos a dieta. Se nos fue volando, pero bueno, ahora sí, ya este próximo año, ojalá que sea una, un buen pretexto, ¿no? Para poder ponernos a dieta y cumplir los propósitos. Vamos a las promociones, ¿no? Porque tenemos promociones en Noticieros Punto de Vista en esta edición especial. Así es, Noticieros Punto de Vista en colaboración con Hotel Misión Express Tampico y Pipo Los Cocina, pues los queremos consentir regalándoles dos cortesías de una estancia de una noche en habitación doble. Con desayuno incluido para dos personas en el Hotel Misión Express Tampico. Así como tres desayunos dobles en Pipo Los Cocina. Lo único que tiene que usted hacer es visitar nuestra página de Facebook, Noticieros Punto de Vista, buscar la publicación donde damos a conocer la dinámica y dejar en los comentarios una foto suya viendo cualquiera de nuestros tres noticieros. Los ganadores serán aquellos que junten mayor número de likes en su fotografía. El concurso se cierra el día 27 de diciembre, o sea, ya casi. Y daremos a conocer a los ganadores en nuestros espacios informativos. No lo pienses más y participa. Así que corre tiempo a tomarse la foto luego, luego, a publicarla en nuestra página y a decirle a todas sus amistades que les pongan like y de que más like acumule. Ese es el ganador. Déjenos un saludo también desde donde nos está viendo. Sí, por favor, hay que saludarnos, por supuesto, a través de las redes sociales. Y bueno, hace unos días se vivió una posada muy especial que fue la de los niños de Televisa. De los trabajadores de esta gran empresa. Vamos a ver el video, Marcela. Diferente, en Keytown, obviamente amenizado por Santa Claus y Miguelito Copeta. Así es. Ay, sí, con este video, bueno, pues ahí pudimos ver. Feliz Navidad, por supuesto, a todos. Empezando desde los más chiquitos de esta gran empresa de Televisa. La pasaron bastante bien, bien organizada esta fiesta para todos nuestros niños. Así es. Y ya nos despedimos del sistema Sky. Estamos todos aquí. No faltó nadie. Para despedir Sky, todo el equipo completo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? Parece que es como una lechuga. ¿Tú? Tranquil. Bien. Bien. Y tú, estás. A ver, acuérdense que dijimos que íbamos a estar en vivo, no que vinieran en vivo. Pero bueno. Yo no entendí bien eso. No entendiste, pero bueno, nos vamos. Nos vamos. Un abrazo para todos. Feliz Navidad a toda la República Mexicana desde Tampico. Marcela. Igualmente, sigan disfrutando de estas fechas tan emblemáticas para convivir y disfrutar de la armonía familiar. Mario. Pues hacia un lado los problemas, abrazar a quienes más queremos, decirle lo que sentimos en el corazón y no dejarlo para luego. Y bien, pues en esta ocasión también agradecer la preferencia de toda la gente que nos sigue por cualquier medio que lo haga en Noticieros Punto de Vista. Sigue disfrutando de su Navidad. Paz en la familia y nosotros regresamos con más información. Con media hora más en Punto de Vista por Canal 24. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. No nos podemos despedir sin recordarles la promoción que tenemos en este programa especial hecho por Noticieros Punto de Vista para toda la gente que nos sigue. Así es, Noticieros Punto de Vista en colaboración con Hotel Misión Express Tampico y Pípolos Cocina queremos consentirte regalándote dos cortesías de una estancia de una noche en habitación doble con desayuno incluido para dos personas en el Hotel Misión Express Tampico. También tres desayunos dobles en Pípolos Cocina. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente, pongan mucha atención, hay que visitar nuestra página de Facebook Noticieros Punto de Vista, buscar la publicación donde damos a conocer la dinámica y dejar en los comentarios una foto suya viendo cualquiera de nuestros noticieros. Así que los ganadores van a ser aquellas personas que junten mayor número de likes en su fotografía. El concurso se cierra el día 27 de diciembre y daremos a conocer a los ganadores en nuestros espacios informativos. No lo piensen más y participen. Recuerden tomarse la foto en cualquiera de los tres noticieros, publicarla en los comentarios y darle like y decirle a toda la gente que conozcan que les dé like. Así de fácil. Para ganarse los premios que tienen los patrocinadores. Pues ya nos vamos, Oscar. Esperamos que la pase muy bien esta Navidad, siga pasándola muy bien, mejor dicho, y por supuesto en compañía de sus seres queridos. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este día y también durante toda la semana estaremos todavía disfrutando de la Navidad y preparándonos para el fin de año. Nadie va a pedir vacaciones en esta semana. ¿Sabe o no? No, yo sí. ¿Otra vez? No, no pregunté nada. Ah, bueno, ya ves. No, me toca, me toca los dos días solamente, pero aquí estaremos por supuesto. Sí, es lo que me trajo Santa Claus. Y Marcela, pues con un ambiente cálido, independientemente de cuál sea el pronóstico, lo importante es la calidez humana en estos días. Así es, se pronostican muchos abrazos, no cuesta nada, contagien su sonrisa, no importa si a lo mejor ahorita hay un caos en casa porque son muchos familiares los que vienen y van, pero el punto es disfrutar estos momentos porque lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Y por cierto, ¿quién gusta invitar al recalentado? Se va. Vamos a darle. Oscar dijo que traía recalentado pavo, así es que vamos a darle. Vamos a darle, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Mario también, pues un mensaje de Navidad. Rápidamente recordarles que los mejores regalos no son los más costosos ni los más grandes, sino los que salen del corazón, así es que aprovechen para poderlo compartir. El amor es lo mejor que podemos dar en esta temporada, tiempo de calidad y como le dije nuevamente, pues decirle a las personas que más queremos lo que sentimos. A usted, que la pases muy bonito, gracias por su preferencia, mijito también, que la pases tú, muy bonito. Gracias, gracias. A ustedes, compañeros, a todo el equipo de Punto de Vista, una muy, muy feliz Navidad y qué mejor festejarlo que en este programa especial. Y trabajando para ustedes. Como siempre. Sigue disfrutando esta Navidad, disfruten su fin de semana, próximo, disfruten la familia. Hasta luego, gracias. El año...